La música para mí, que soy una cantora, es Dios. Porque la música me conecta con la belleza, la música no me hace preguntas, la música me cura, la música me saca lo mejor de mí, me reúne con mis amigos, me reúne con la gente que no conozco, me contiene, me ayuda a salir de lugares así, medios raros en donde a veces se mete el alma. La música es Dios, créanme. Feliz Día de la Música. Les voy a dejar un regalito, que es un video que yo grabé hace mucho cuando editamos por Registros de Cultura, creo que mi tercer disco, que es el tema Mestizo, de Orlando Miño. A mí me encanta, me transfiere mucha esperanza esa canción. Se las recomiendo. Mestizo. Feliz Día de la Música. Donde todo se amazó, se fundó, verde rincón del sur, esa tierra soy yo, esa raza soy yo. Un mulato fecundó, en la piel de una princesa azul, donde todo se amazó, se fundó, verde rincón del sur, de esa tierra soy yo, de esa raza soy yo. Un mulato fecundó, en la piel de una princesa azul, de esa raza soy yo, de esa tierra soy yo. Mi sangre viajó, mi sangre viajó en barco desde mi lejos. Me esquizó, y se abrazó otra sangre y a otra en el tiempo. Me esquizó, y cada una le dijo un nuevo secreto. Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, de esa tierra soy yo. Me esquizó, tan ojitano, judío, árabe, que señor. Me esquizó, soy el que llegó, soy el que hace mucho estaba aquí. Me esquizó, soy el que se fue y fundó otra sangre por ahí. Me esquizó, mi verdadera patria se está quedando en mí. Ay, la, 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 la. Soy la tierra del tambor, del maíz, y la muerte del pan, y la resurrección Soy la tierra del tambor, del maíz, y la muerte del pan, y la resurrección Soy la tierra del tambor, del maíz, y la muerte del pan, y la resurrección Soy la tierra del tambor.